y en su puta bien han tenido nada porque todo será nada madre pero este tipo parece un estafano ese tipo parece un carajo que vendía bicicletas en mercaplace y jodido un carajo mercaplace y maldita estupido cuantos por ella cuantos quieres todo todo agarra a ella chica es por jerry marido es por jerry marido es por jerry marido entrado que entrada tremenda entrada amarilla que es tu madre huevon ahí esta roja 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 para afuera pero aprende a hablar español aprende a hablar para mí pero habla bien para mí todo bien rondón si como ser ese iphone ay 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 jajaja 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 no hay forma de que a todos brasileños le ganen defiendan el corner venezuelan jajajaja jajaja 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 Zodio 241 iphone esa vaina es mentira esa mierda como que te la vendió litor tí ver verdad pa jajaja jajaja noes perdiendo el barza canceló lo canceló lo eliminó viene ahí este pase le mandó aquí jajaja Ese tipo trabajando en el chino canto no me sirve, muestra una cosa. Este es Mohamed Antony, estrella, asistidor. ¿Asistidor? Esta vaina no sirve, vean. ¿Cómo que no sirve, hermano? Esta vaina no sirve, vean. Nada sirve en esta vaina. No, hermano, no importa. Sigue explicando, sigue explicando. Sigue explicando. Gundo, intenta poner un pase filtrado, no puede. La defensa del Madrid, que buena la defensa, ya no es buena la defensa. Gundo, se enreda un poco Gundo. Sigue, mamagüevo. Se ha lesionado y cae Gundo, mamagüevo. Y paso Venezuela. Eh, ya vaya, me dice que va entrando Brasil, va entrando la selección de Brasil. Que no entiendo por qué este maldito calvo sigue pegado ahí. Huevo. No respeta, no respeta el árbitro. Se vuelve a lanzar, no puede ser. Subida, equipazo. Se viene un corne, repela ese corne, gente. Ahí está. Marico, si no cabe, hicieron eso, son una... Bueno, definitivamente el envío ha llegado a niveles extremadamente malos, que ustedes no pueden confiar en mi, mano. O sea... Es complicado. No, gol de Brasil. Azo. Ay, la no, brasileño. No, mira cómo celebran, se caen entre ellos. ¡Qué de la bestia regateadora, Cubo! ¡Cubo! ¡Cubo! ¿Qué hizo, Cubo? Se cayó. El mejor jugador de la Real Sociedad se cayó. ¿Cómo nos va a ayudar en la Champions así? Marico, me lastimé. Se ha lesionado, de verdad. Me están con su menudo. Dos... Tres... 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 Bueno, dale, dale, juega, juega! Coño, como que si son buenos, en verdad. Mira, mira cómo juega, mira cómo juega a este muchacho. Coño. Mierda, gol! Hombre, porque todo se lo da más mi papi, y nunca ha tenido nada por sí solo, hermano. ¿Para que el teléfono tienes tú? no tengo teléfono ahorita pero pero tú te puedes tomar foto con esa moto mano pero con dos pies pero te puedes poner a culo mano sabe cuánto culo tengo ya que ninguno pero a la fuego